Es momento de olvidar los colores para trabajar en lo que sí nos importa. Es momento de hacer a un lado las emergencias para encontrar las coincidencias. ¿Cómo debemos de protegernos de la violencia? ¿Cómo combatimos la pobreza? ¿Cómo hacemos para garantizar el derecho a la salud de todas las personas? ¿Cómo debemos de responder a una reforma electoral que quiera acabar con la autonomía de los estados en esta materia? ¿Cómo hacemos a un lado nuestras diferencias para poder resolver los problemas de nuestra nación? La respuesta a todas estas preguntas está precisamente en el Pacto de Anáhuatl. Ahí, don Brasiliano Sánchez nos dice con toda claridad, cobremos con aliento, trabajemos constantemente, unamos nuestros votos, concordemos nuestros sentimientos y la empresa ya está conseguida. En otras palabras, trabajemos unidos en una alianza para conseguir aquellas cosas que todos y todos anhelamos y en las que sí estamos.